Familiares de un ciudadano que falleció en un accidente de tránsito solicitan a la Policía Nacional les apoye y sobre todo pues que le solicite a la Embajada Americana el video de seguridad que muestra la tragedia. Veamos reporte y más detalles de esta información que nos brinda María Esther Ordóñez. Familiares de David Antonio Tellez Moreira de 36 años piden a las autoridades policiales soliciten el video registrado por las cámaras de seguridad ubicadas en la Embajada Americana ya que fue en este sector.